Han pasado 5 años desde que la Playstation 4 llegó al mercado y desde entonces se han lanzado más de 1800 juegos para la consola. Así que puede ser complicado elegir qué título comprar cuando vas a la tienda. Para eso hemos armado la siguiente lista que resume lo mejor en diferentes categorías y representan los juegos esenciales que la mayoría de usuarios de Playstation 4 deberían probar. Comenzamos con la popular serie de Uncharted. Las aventuras de Nathan Ringo se han deslumbrado desde el 2007 con su mezcla de exploración y escenas de acción. El 1, 2 y 3 vienen en un solo paquete llamado Uncharted The Nathan Ray Collection. Luego tienes a Uncharted 4 A Thief Sand que cierra de forma espectacular la historia de Nathan. Y por último tienes el spin-off Uncharted The Lost Legacy que ofrece algunos elementos de mundo abierto. Otra genial recomendación es Nier Automata que ofrece una compleja historia con 26 finales y un frenético sistema de combate que te mantendrá enganchado por horas. Para los que buscaban un reto más elevado, Bloodborne te enfrenta a docenas de criaturas extrañas y jefes que pondrán a prueba tu destreza y tu paciencia mientras descubres un tenebroso mundo. Al igual que la trilogía de juegos de Dark Souls donde morirás una y otra vez. Pero la emoción de pasarlos te dará una de las mayores satisfacciones que puedes experimentar en videojuegos. Por su parte Persona 5 es un juego de rol japonés con mucho estilo. Su sistema de combate tipo Pokémon te mantendrá entretenido por casi 100 horas. Pero es la historia, los diálogos y el estilo de arte lo que lo convierten en uno de los títulos más únicos y recomendables que hay en cualquier plataforma. Otro de los géneros más populares de la plataforma son los juegos de mundo abierto. Comenzando con Horizon Zero Dawn, que toma lugar en un tiempo donde dinosaurios mecánicos han tomado el control del planeta y tienes que descubrir qué pasó con la antigua civilización. Batman Arkham Knight, que te hace sentir como si fueras Batman recorriendo Gotham City venciendo a villanos. Y te permite usar al Batimóvil como nunca antes. Metal Gear Solid V The Phantom Pain, la épica conclusión de la saga de espionaje táctico, donde puedes resolver situaciones de múltiples maneras con diferentes gadgets. Y The Witcher 3 Wild Hunt, considerado por muchos como el mejor juego del 2015, donde exploras un inmenso mundo medieval lleno de magia y criaturas de la mitología eslava. Para los fans del terror hay interesantes opciones, como los juegos de Outlast, que te hacen explorar perturbadores lugares con una cámara de visión nocturna. Lo bueno es que existe un paquete que incluye el primer juego, su expansión y la secuela, todo a un solo precio. Luego está Alien Isolation, la aterradora experiencia donde interpretas a la hija de Ellen Ripley, quien de nuevo tiene que tratar de escapar del xenomorfo en naves espaciales. Overcooked, que te da el control de una cocina caótica y tienes que colaborar para que no se quemen las ollas. Y el conocimiento es poder, que se puede disfrutar con hasta 6 jugadores usando sus smartphones y tienen que responder trivias para determinar quién es el más listo del grupo. Otra ventaja de la Playstation es que puedes disfrutar varios títulos clásicos de generaciones anteriores, pero con mejores gráficos. Algunos de ellos considerados verdaderas obras de arte, como es el caso de Shadow of the Colossus. Una épica travesía de un chico que tiene que derrotar a 16 gigantes para salvar la vida de un ser querido. Y The Last of Us Remastered, que redefinió los estándares de lo que uno podía esperar a nivel narrativo de un videojuego, con personajes complejos en un mundo post-pandémico. Y para cerrar con Broche de Oro tenemos el regreso de uno de los personajes más icónicos de Playstation. El nuevo God of War continúa la historia de Kratos, que ahora es papá, y tiene que lidiar contra los dioses nórdicos. Además de un brutal sistema de combate, también se incluyen elementos de exploración y una trama mucho más personal, que lleva a la franquicia por un nuevo y emocionante camino para el futuro. ¿Puedes matar algo tan grande?